María, ay María, María, yo te quiero María, te vas a casar con otro sabiendo que te quería... Aquí en Cajamarca nos encontramos con mi tío, pues. Claro, tío Milton, tu tío Milton. Dice que está cumpliendo sus añitos. ¿Cuántos años cumple? 61 años. ¿Qué se llama? Milton Campos, tengo desde Trujillo. 65 años. Ya, el día de hoy lo voy a hacer bailar acá en la Plaza de Armas de Cajamarca por su cumpleaños. Espacio, no me vayas a cansar, por favor. Fuerte, no vas a... No. No, no. No. Sí, sí. 조vete, no. Bloque, no. Bien un metálico. Venga, venga. Cuéntame. Quéntame. Música 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 Estos han sido los retos de hoy en la plaza de Cajamarca, no se olviden de seguir la página Cajamarquina Bonita, así que nos vemos en el próximo video.